Miren, hay dos actores en todo lo que es la distribución del gas, o tres. Uno es Pemex, que abastece, pero ya no es el único. Luego están los distribuidores del gas en todo el país. En algunos estados, creo que en la mayoría de los estados, los mismos distribuidores que se abastecen de gas de Pemex o importan el gas lo llevan hasta las colonias, el mismo distribuidor, tiene toda la cadena. En otros casos, por ejemplo, en la Ciudad de México, además de los distribuidores, hay actores que se llaman concesionarios. Se está buscando un acuerdo, ya con los distribuidores se logró un acuerdo. Ya entendieron que se debe de respetar un precio máximo, porque no estaba bien el gas en los últimos meses, se estaba incrementando mucho, 35 por ciento, se estaba abusando y esto afecta a la economía popular, afecta a la gente. Entonces, por eso se tomó la decisión tanto de establecer los precios máximos como el crear la empresa de Pemex Gas Bienestar para que haya competencia. Bueno, ya los distribuidores aceptaron, se reunieron y adelante. En el caso de los concesionarios todavía hay alguna inconformidad. Ayer hubo una manifestación sobre esto. Están pidiendo diálogo ya de instrucciones para que el procurador del consumidor, Ricardo Sheffield los reciba y les explique el porqué y que también los escuche y que den sus puntos de vista. Y lo que tú estás planteando es que se entreguen más permisos de distribución a empresas que se quieran participar. Yo no lo veo mal. Lo que queremos es que el precio final sea justo, el precio al consumidor y entre más competencia, mejor.